¿Por qué se dice que el mes de junio es el mes del orgullo? Porque, bueno, de hecho todos los meses deben ser del orgullo, ¿verdad? Pero siento que está disfrutado en las personas como nosotros. Bueno, pues creo que así se designó este mes para celebrar a toda la comunidad. Pues yo así que nunca había estado en esta cosa hasta ahorita que me invitaron. Pues desconozco yo la verdad, ¿eh? Hasta ahorita que tuve la invitación por parte de mis compañeros. Y pues aquí los estoy apoyando porque somos del mismo gremio. Porque hace muchos años allí en Nueva York hubo un atentado en contra de un disco de ambiente gay y se mataron como más de 25 personas, 28 personas, si mal no recuerdo, creo que fueron más. Y de ahí en adelante, todos los meses de junio se conmemora estas marchas para reclamar nuestros derechos y nuestros, pues todo lo que conlleva al hacer una marcha y visibilizarnos como la comunidad LGBT. Muchas gracias, Celia. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente que nos está viendo? Pues a toda la comunidad LGBT y a todas las personas heterosexuales y bisexuales que no discriminen a la comunidad LGBT porque nosotros tenemos que ser oídos, tenemos que ser entendidos y tenemos nuestros derechos y ojalá en Guerrero que acepte el matrimonio igualitario ya ahorita que viene en el Congreso del Estado. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente? Pues que apoyen, les den consejos como en escuelas a sus hijos y en casa a ustedes desde pequeños para que no discriminen a una persona como la que estamos ahorita en la comunidad. Pues aquí más que nada estamos apoyando y qué bonito que se unan los que quieran venir, son bienvenidos aquí al grupo. Y pues ahora sí que es la primera marcha gay que va a haber. Y pues qué bueno que nos acompañe mucha gente de afuera, también de Techplan, de diferentes estados. Y aquí estamos, vamos a esperar que todo salga bien. ¿Algún mensaje, Mara, que le quieras dar a la gente que vea este video? Ay, pues que la vida de verdad, de verdad es muy bonita como para estar enfrascados en pleitos, en tonterías, en banalidades. Disfruten su vida porque no sabemos el día que nos va a cargar la chingada y si no disfrutaron pues hasta ahí se los cargó. ¿Qué es la vida?